Entonces, esta receta contra el Che, yo soy el Che Guevara y he fracasado, es la misma receta contra Miranda. ¿Cómo nos vendieron a Miranda? Preso en la Carraca. ¿Cómo nos vendieron a Sucre? Asesinado en Berruecos. ¿Cómo nos vendieron a Negro Primero? Mi general, vengo a decir adiós porque estoy muerto. ¿Cómo nos vendieron a Colón? Oh, el gran Colón. ¿Cómo nos querían vender al Che? Como un fracasado. Pero, mire, ¿y cómo ha pasado la historia? Y después de tanto tiempo, la figura del Che Guevara es cada día más grande en la historia. Nota de Mauricio Pérez Badell. En año 1982, Venezuela, un país camino a la bancarrota. O sea, año 1982, no estamos hablando de año 2016. 1982. 1982. Nota de Marcos Torres. No, Marcos Torres es el ministro, ¿no? Se fue la Navidad, pero el niño Jesús pobre no tuvo con qué jugar. Además, durante todo el año no tiene padre, no tiene hogar, no tiene calor ni afecto. Es un ser desamparado, condenado a la crucifixión eterna de una vida rodeada de vicisitudes. Así describieron niños, pobres sus peticiones al niño Jesús. Nos van a hablar ahorita ustedes, señores escuálidos, que gobernaron este país y que Venezuela estaba cundida de pobreza. Nos van a hablar de pobreza ahora, cuando hay un gobierno que se preocupa todos los días porque el pueblo pobre le llegue su alimento. Y que por culpa de ustedes y una guerra económica no se logra, efectivamente. Inmorales. Iban a privatizar la salud, año 61. Iban a comenzar a cobrar los hospitales. A ver, ¿con qué van a pagar en los hospitales si no tienen con qué tomar el autobús? Nos van a hablar nosotros ahora. Nos van a hablar a nosotros ahora de lo que ustedes son expertos. Esto es lo que le ofrece Ramos Alúa a Venezuela, el futuro de Venezuela. Porque él dice, yo soy el futuro. ¿Usted no lo ven ahora con una chaqueta de pavo? No se quite esa chaqueta para que crea, la gente crea que con la chaqueta se está quitando 20 años. Ponte a creer, oíste. Ponte a creer. Con razón el tipo dice, tengo un motor aquí. Y la mujer le dijo, tú sí eres embustero. Y es embustero el hombrecito. Jueves 6 de enero del 94. A 108 se elevan muertos en la masacre de Sabaneta. En la cárcel de Sabaneta. Incendiaron la cárcel, parte de la cárcel. Y asesinaron 108 personas detenidas, privadas de libertad. Dos días después, 8 de enero, le pegaron candela al cuartel San Carlos donde estábamos nosotros. La vecina nos quemaba en vivo allá de aquí. A que vean. Alerta de Copey, año 74. Eduardo Fernández. ADE iniciará persecución de funcionarios públicos. Eduardo Fernández denunció que ADE observa una conducta que contradice las declaraciones del presidente electo y de Gonzalo Barrio. Persecución. ADECO contra Copeyano, Copeyano contra ADECO. Por eso es que es Chávez. Chávez defiende y lo pone el Nacional. ¿Sabe por qué lo ponía el Nacional de portada ahora? Porque él creía que con eso iba a rayar Chávez. Chávez defiende a Lina Rohn por ser una locheadora social. El mandatario la define como una patriota que merece respeto. Le habían dictado autodetensión a Lina. Año 62. Suspendida la garantía. ¿De qué se gobierna, pues? Ellos me están oyendo. Que se rindan porque las órdenes son precisas y claras. Frente a aquellos que hagan armas contra el gobierno legítimamente constituido, la respuesta del gobierno es la respuesta de las armas. Eso lo decía el presidente de la República en ese momento que se llamaba Rómulo Betancur. ¿Dónde estaba Ramos Alú? Diputado para esa época seguramente. El decreto de suspensión de garantía. 5 de mayo del año 62. En el año 62. 29 de noviembre del 60. Orden de disparar reciben las tropas. Contra los saqueadores e incendiarios que se resistan garantizados del orden constitucional. Ah, esto es democracia. Decir un demócrata. Decir un verdadero demócrata. Miren cómo se actuaba antes. Presos en el cuartel San Carlos, diputados comunistas, año 63. No había inmunidad parlamentaria, no le respetaban nada, debían presos. Ayer fueron trasladados Gustavo y Eduardo Machado y Jesús Faría, padre de nuestro querido compañero Jesús y de Carlos Faría. Buscado Domingo Alberto Rangel, Sáenz Mérida, Pompeyo Márquez y otros. Serán procesados 10 dirigentes comunistas por tribunales militares. Se fugó Castor Torres. Libertad, democracia, esto sí. Y anda Ramos a luz. Entonces, hijo, te voy a superar mi inmunidad. Bolsa, vale, y no decía nada de esto, ¿ah? Están preparando un plan para quitarme mi inmunidad. ¿Ah? Perdón, yo no hablo así. Él tampoco, porque si hablo así se le cae la plancha. En el año 62, huyen de la policía jefes extremistas. Buscado Domingo Alberto Rangel, Pompeyo Márquez y Sáenz Mérida. ¿Se busca vivo o muerto? Preferiblemente, muerto. Cuarta República. La Corte Suprema mantiene inhabilitación a los partidos comunistas y de izquierda. En el año 63, eliminaron al Partido Comunista y a los partidos de izquierda, de los jadecos para gobernar y los copellanos. Se pusieron de acuerdo. ¿Ah? ¿Y la Corte Suprema mantuvo? ¿Eso sí era una Corte Suprema? ¿Eso sí era un tribunal? Para Ramos a luz. Suspenden al MIR y Partido Comunista, decretos del gobierno. Prohíben todas sus actividades y ordenan la ocupación de sus locales y archivos. Así que se gobierna, pues. Así que se gobierna. Y van los terroristas fascistas de voluntad popular ante la OEA a acusarnos a nosotros de este programa. Que no, ni nada, vale. Este programa lo que hace es sacar lo que ustedes dicen. Dejen no trabajar. Dejen no trabajar. Y yo decía, mire, que este programa no lo iba a hacer más. Ya que iba a este programa, lo íbamos a, ¿cómo se va a clausurar? Vamos a llamar a Enrique Mendoza para que nos ayudara en eso. ¿Ok? ¿No fue el que dijo? Va afuera del aire este programa. Decía, decía yo. Pero ahora no, ahora no, ahora no, no lo voy a complacer. No, no, no. Me quedaré haciendo este programa como salga.